Mueva Mueva Recuerdos bailables Bailando marimba, la vida es vida Bailando marimba, la vida es vida Mueva Mueva Bailando marimba, la vida es vida Bailando marimba, la vida es vida Bailando marimba, la vida es vida Bailando marimba La vida es vida Bailando marimba, la vida es vida Bailando marimba, la vida es vida Bailando marimba, la vida es vida Mueva Mueva Bailando marimba, la vida es vida Bandido Me dicen el bandido Me dicen show bandido La chica es al pasar Bandido Me dicen el bandido Me gritan show bandido La chica es al pasar Bandido, bandido Bandido, bandido Bandido, bandido Bandido, bandido Bandido, bandido Bandido, bandido Mueva Palmas Bailando Saltando en casa Bandido 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 Me dicen el bandido Me gritan show bandido La chica es al pasar Bandido Me dicen el bandido Me gritan show bandido La chica es al pasar Bandido, bandido Bandido, bandido Bandido, bandido Bandido, bandido Bandido, bandido Bandido, bandido ¡Muyo! 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 ¡Muyo!